La fuerza pasa hacia el brazo, para, cuando cae, pum, ahora, inhalo, pam, doble, cae la caerriza, si, acá vamos pasando el peso hacia adelante, miro más o menos la distancia, cuando estoy llegando, las caderas de la cintura se aceleran y giran, y ahí está el brazo, si, entrando, girando, y atornillando una pieza. Luego, ma, pum, uno y pie, y otro mucho. Muy importante que tengamos esa mecanica clara, porque después tiene que chocar a alguien con el cuerpo, mientras están cayendo. Si, vamos a una distancia.